Nosotros somos el grupo 2 y vamos a exponer sobre la revolución industrial, lo cual en esta exposición abordaremos un hecho histórico que marcó un antes y un después de la formación de la vida humana. Este fue un proceso de transformación tanto económica, social y tecnológica, que se inició en la segunda mitad del siglo 18 en el Reino Unido, en Gran Betán. Siguiente diapositiva. La revolución industrial comenzó en Inglaterra en las últimas décadas del siglo 18, como antes dicho, y la ubicación geográfica era en Inglaterra y esta le otorgó muchos beneficios para su desarrollo industrial por esta ubicación. Como terreno, por ser un terreno plano y con ríos muy navegables y los recursos energéticos como yacimientos de carbono y gas natural. Este le facilitó así la exportación de productos como la confección de lana, la importación de materiales primas necesarias como el alquitrán, el oro, algodón, que eran escasos en Europa. Por otro lado, los ingleses se vieron obligados a inventar sus alimentos y máquinas para reducir costos de los productos manufacturados. Tenían la rivalidad de obreros de Asia, artesanos hábiles, lo que provocó inventos técnicos en el campo de la industria textil inglesa. Siguiente diapositiva. Por otro lado, el triunfo de las máquinas con estas circunstancias favorables favorecieron a la industria inglesa, transformándose así a cambios decisivos. La mercancía, la mercancía del trabajo y la aplicación del vapor a las nuevas máquinas. Siguiente diapositiva. Bueno, entre las consecuencias de la revolución industrial, la revolución industrial introdujo cambios que impactaron el crecimiento de la población, como la disminución de la mortalidad debido a la mayor producción de alimentos. El mayor desarrollo de la medicina, gracias al descubrimiento de la vacuna. Y por otro lado, entre las otras consecuencias, fue la existencia de controles fronterizos más intenso, evitando así la propagación de enfermedades, disminuyendo la propagación de epidemios. Y también otras de las consecuencias, fue la creación de mercados financieros y la acumulación de capitales, considerando factores influyentes, como también fue la revolución científica en el siglo XVIII. Siguiente diapositiva. Otra más de las consecuencias fue la creación de mercados financieros y la acumulación de capitales. La inversión de máquinas de vapor, la cual fue en el 1769, fue una de las más importantes innovaciones de la revolución industrial, para destacar. Al igual, la creación de la máquina de hilar, que fue en el 1767, el barco de vapor, el cual fue en el 1814, ferrocarril, la bicicleta. Cabe destacar que la industria textil aprovechó el poder del agua para el funcionamiento de algunas máquinas. Por otro lado, una de las consecuencias fue el gran aumento de la producción mecanizada, los cambios de la estructura social, la expansión económica e industrias interferentes. Por otro lado, cabe destacar que en el plano económico, se incrementó la forma sustancial el rendimiento del trabajo, a la vez que disminuyó el costo de producción. También en el plano social, la mayor repercusión cayó sobre Gran Bretaña. Allí se culminó el proceso de desparcición del campesino, que encontró, en vez de vivir en la vivienda rural, se empezaron a mudar para los grandes ciudades, por el gran fluir económico que había. Por otro lado, también una de las consecuencias fue el impulso del carbono como fuente de energía principal y el surgimiento de los movimientos obreros. ¿Hasta qué mi exposición? Ahora yo hablaré de lo que es el sistema métrico y la exposición universal. El sistema de medida métrico tuvo la primera adopción oficial del tal sistema en Francia en 1791, después de la revolución francesa de 1789. La revolución con su ideología oficial de la razón pura facilitó este cambio. Cuando se hizo la revolución y se convirtió Francia en una república, ellos querían crear un sistema que permitiera tener, por fin, unas medidas decisivas, ya que antes se usaba o las manos o los pies como unidad de medida. El problema de esto era la diferencia que había entre el largo de los pies, principalmente que el del monarca, que era el que se usaba como medida. Pero como siempre había un monarca diferente, que había que hacer cambiar las medidas otra vez, ellos decidieron tener al fin una medida estándar, la cual basaron en el meridiano de la tierra. Ellos no tenían que medir exactamente todo el largo de la tierra, sino que en base a unos cálculos solo tenían que hacerlo en cierta distancia específica. Esto ocurría, que lo tenían que hacer desde una ciudad francesa hasta España, que fue interrumpido este proceso cuando se hizo, cuando uno de los republicanos comenzó un régimen de terror y pararon la investigación y los investigadores tuvieron que incluso huir de Francia. después de que paró y Francia se estabilizó, ellos siguieron hasta que terminaron en 1791. Pero la medida no se adoptó en otros países hasta en 1844, de 1840 a 1850. Y se adoptó internacionalmente a finales del siglo XIX, cuando se creó una organización que permitía que permitía tener un estándar internacional. Al final, cuando entregaron la investigación, se entregó una regla hecha de platino con las medidas que especificaban lo que era el metro. Ahora, la exposición universal. Las exposiciones universales tuvieron como punto de referencia de referencia original, diversas muestras que con ese objetivo, pero de ámbito estrictamente nacional, venían celebrándose en algunos países. A partir de 1851, se internacionalizaron, tomando ese adjetivo de universales, y se institucionalizaron como un acontecimiento periódico periódico que se viene prolongando hasta nuestros días. El precursor de estas fueron unas muestras creadas por el ministro francés para impulsar la idea y la organización. En 1798 se organizó una en el campo de Marte, donde mostraban los últimos avances y los materiales y productos de mayor calidad que se hacían en Francia. Aquí fue cuando uno de los príncipes de Inglaterra tuvo la gran idea de hacer eso en su nación. En ese momento, Inglaterra era uno de los países más avanzados industrialmente. Entonces, planearon, en base a esto, crear un estándar de exposición universal, ya que ésta solo se hacía nacionalmente en Francia, y no se hacía cada año, aunque esa fue la intención del ministro. Cuando se comenzó a crear el pabellón donde hicieron la primera exposición universal, fue en base a una competencia de arquitectos, donde al final se decidió que tuvieron un estilo industrializado, ya sea de metal y vidrio, el cual incluso podría desmantelarse. En ese se presentaron no solo inventos como la máquina del vapor, de estiles, productos médicos o técnicas de avanzada, sino que también contaban con inventos de otros países, que eso fue lo que diferenciaba a la exposición de Francia. Luego se quemó el pabellón y se volvió a reanudar años después en otros países donde adoptaron un estilo parecido al que había en Inglaterra después de que se quemó el pabellón. Al final se decidió seguir con estos y una de las propuestas que más interesantes fueron fue la exposición de Francia donde se creó la Torre Eiffel, que eso fue una de las presentaciones hechas en metal más importantes del siglo. Hasta aquí termina mi exposición. Bueno, yo estaré hablando sobre algunos de los arquitectos destacados o reconocidos de la época. Comenzando con Thomas D'Erford, ingeniero escocés, nacido el 9 de agosto de 1752 y falleció el 2 de septiembre de 1834 en Londres. Estudió de forma autodidacta los redumientos de arquitectura, nombrado supervisor de obras públicas. También realizó en 1793 los astilleros y muelles de Londres y los tres puentes sobre el río Cerver. En 1793 fue nombrado ingeniero en el proyecto de canal donde construyó los primeros puentes de la esclusa. Más tarde, las esclusas mismas, así como el diseño del canal de Salva de Valles, donde utilizó técnicas totalmente totalmente nuevas, cubiertas de hierro, forjado sobre mampostería y que le dieron cierta afán. En 1802 fue encargado del gobierno de gobierno y realizó un estudio acerca del transporte terrestre en Escocia. El siguiente es Thomas Farners. En 1776, Thomas, arquitecto, escribió al maestro fundador John Wilson, sugiriéndole la construcción de un nuevo puente metálico. Había nacido en 1723 y era hijo de un carpintero. En 1790, era responsable de un buen número de importantes edificios y tenía muchas conexiones con los principales maestros fundadores. En 1756 diseñó el monumento a la primera mujer de John Wilkinson en la parroquia y posteriormente bajó a la casa Wilkinson en Bruxelles. El siguiente es Sambor Kingdom. Fue un ingeniero británico y francés mayormente conocido por el creador de la línea Perro Carril, una serie de tres famosos barcos de vapú, así como numerosos fuentes de gran importancia en el Reino Unido. Durante su corte, durante su corta carrera, Brunel consiguió ser el primero en muchos logros de ingeniería, incluyendo la participación de la construcción del túnel de Tamasu, el primer túnel bajo río navegable. El siguiente arquitecto sería Robert Stephenson, fue un ingeniero civil inglés, fue también el único hijo de George Stephenson, el célebre ingeniero de ferrocarriles y locomotora. Sin embargo, muchos de los logros atribuidos normalmente a su padre fueron desarrollados mediante el esfuerzo conjunto de padre e hijo. Hasta aquí mi exposición de hoy y estuvimos hablando sobre la revolución industrial. Gracias. ¿Y ahora? Dejen de grabar, porque veo que...